...para hablar de esto. Ustedes dicen una persona que se está ahogando, ¿no es cierto? No, no, no. Y que la están rescatando. Claro que no. Este era un sujeto que arrancaba de la policía y que se tiró un piquero, literalmente al mar, para escapar. ¿Y qué hizo el carabinero? Tuvo que amarrarse a una cuerda para meterse al agua y atraparlo. Imagínense toda la escena que se vivió. Tiene 20 años. ¿Qué hizo este sujeto para estar tan angustiado y escapar de esta forma de la policía? Estaba arriesgando su vida en una zona completamente rocosa, con muchas olas. Y con mucha corriente, mira. En invierno, con el agua heladísima. Pero mira, además, el forcejeo, pero en el agua. Y los mismos carabineros arriesgando su vida para rescatarlo. Arriesgando, no, y rescatarlo y detenerlo, porque aquí lo más importante era que estaba acusado de un delito. Estaba acusado de robar, de intentar robar una cartera. Y, ¿sabés qué? Esto es lo paradójico de nuestro sistema judicial. Que al final lo formalizaron por porte de arma blanca. Claro, porque era un intento de robo. Y eso pasa... Tampoco está debidamente sancionado nuestro sistema penal. El intento de robo me pasó a mí personalmente. Personalmente, en una oportunidad. Que también un delincuente intentó robarme, pero no lo concretó. Ya. Y las personas no reciben ninguna sanción. ¿Le pusiste cara de maldad? No, le quité la cartera de vuelta. Ah, ya. Pero, pero, pero en esa oportunidad las cosas no estaban como estaban hoy día. Es un acto arriesgado. Cuando Karina te mira feo, devuélvele las cosas. Ojalá me lo hubiera devuelto así. Fue un poco más esforzado. Pero, no recibe ninguna sanción. Porque el delito no se consuma. Claro. Entonces queda en carácter de frustrado. Pero no se sanciona ninguna... Por ningún lado se sanciona el ánimo de robar. Que es lo que yo creo debería ser sancionado por la justicia. Entonces al final lo formalizaron después de todo el esfuerzo que hizo Karabineros. Por porte de arma blanca. Mira, ¿qué dijo la familia? La familia que le intentaron robar a una familia, una cartera a una mujer. Entonces la familia dijo, era flaco y vestía un buzo negro de arriba abajo. Karabineros empezó a buscarlo por todas las playas del sector. Hasta que vieron finalmente un sujeto metido en el mar. Según dijeron algunos testigos, mientras corría, arrojó en la arena un cortaplumas. Una persona lo recogió y después lo entregó a Karabineros. Al verse acorralado por la policía, sospechoso no halló nada mejor que lanzarse al mar en el sector de los roqueríos. A la altura de la rompiente de las olas. Una mañora muy arriesgada. A la altura de la rompiente de las olas, a unos 6 metros de la orilla, comenzó un diálogo que no condujo a ninguna parte. Karabineros trató de convencerlo de que se entregara, de que no tenía escapatoria, que se podía ahogar. Pero el sujeto, por fiado, respondía que no, que no lo iba a hacer. Como los Karabineros veían que el individuo se estaba cansando y no hacía caso, decidieron rescatarlo. Corría riesgo de que le diera hipotermia y que finalmente se ahogó. La playa se había llenado de curiosos. Los Karabineros pidieron una cuerda para el rescate y alguien apareció con una. Un efectivo se la amarró a la cintura y partió al sacrificio mar adentro, mientras los otros uniformados sujetaban la otra punta desde la orilla. Alguien grabó la secuencia y la subió a Twitter, lo que estamos viendo ahí en pantalla. Ya, tenemos información de...